Por primera vez este primero de mayo, los representantes del sindicato APSE en Pérez Ceredón decidieron realizar una concentración en el parque de San Isidro del General con motivo del Día Internacional del Trabajo. A esta convocatoria fueron invitados representantes de otros sindicatos en el cantón. Sin embargo, la asistencia fue menor a la esperada. Esperábamos más apoyo de los diferentes sectores. Sin embargo, en la lucha social es así, a nivel país lo vivimos. Con la sectorización de la gente, la gente que no sabe ni qué está defendiendo y mejor se hace a un lado. Esperamos que haya más apoyo en próximas luchas. También tiene mucho que ver que esta lucha siempre ha sido en San José, ¿verdad? Esta manifestación de primero de mayo siempre ha sido en San José, nunca ha sido en Pérez Ceredón. Entonces hoy es la primera vez que la hacemos y digamos que dentro de lo posible era lo que pasó hoy. Uno de los grupos presentes fue el movimiento de Ríos Vivos, que están en contra de los proyectos hidroeléctricos. Y nosotros estamos viendo lo que está sucediendo con el sector agropecuario en este país, que cada vez tiene menos apoyo, que por ejemplo el agropaisaje cada vez se vuelve más uniforme, solo piña. Por ejemplo, en algunos sectores que la seguridad alimentaria se está perdiendo, porque ya la gente no tiene su cerco y ya no tiene los guineos, el banano, la yuca, etcétera, que antes tenía. Es decir, hay un cambio alarmante en el modelo de desarrollo y nosotros sentimos que ni el gobierno nacional ni el gobierno local está atendiendo eso. Entonces para nosotros es imperativo también unirnos a luchas como la de APSE, diciendo, miren, sí, tenemos problemas en políticas públicas y algo hay que hacer. La actividad se hizo con el fin de hacer conciencia en la población, pero afirman también en APSE que la intención es reunirse en mayo para definir las pautas a seguir, tras varios proyectos de ley que los afecta, como el del empleo público. En el Día del Trabajador se celebra un aniversario de luchas de los trabajadores históricos y de hecho hoy estamos viviendo este día con mucha tristeza, con mucha indignación. Los trabajadores somos los que tenemos este país levantado. Y estamos sufriendo embates muy severos del gobierno. Para el 11 de mayo no es una marcha, más bien es una asamblea general de APSE para decidir ahí qué acciones vamos a tomar, qué vamos a hacer al respecto, porque no somos de quedarnos ahí, nunca hemos ido de quedarnos ahí viendo que todo pase. Desgraciadamente no todas las luchas se ganan, pero siempre vamos a estar ahí para hacer ver la corrupción que está viviendo Costa Rica y que la gente se empodere, se informe, sepa. El representante de APSE indicó además que a todo lo que se opusieron en la huelga contra el plan fiscal está sucediendo. Y bueno, la gente tiene que estar se dando cuenta de lo que, por ejemplo, en la huelga contra el plan fiscal todo lo que dijimos se está cumpliendo. Dijimos que hacíamos huelga porque iban a destrozar al país, lo están haciendo. Dijimos que era un plan fiscal que venía a favorecer a los grandes capitales y a maltratar al pueblo es lo que estamos viendo. Y eso es, la reseña de hoy es eso, en un día que es nuestro, de los trabajadores, hacerle ver a la gente que ser trabajador es una responsabilidad más por producir que como por defender lo que hacemos por el país. Esta es la primera vez que se realiza esta concentración en el Cantón y esperan continuar llevándola a cabo.